A rechazo de un buenas tardes, comienza Kirulak Gaur, la actualidad deportiva en la comarca del Vidasoa, más allá también porque todavía tenemos la resaca futbolística. Supongo que muchos hogares han estado ustedes pendientes de la gran final de copa, no futbolísticamente, pero sí en el ambiente y el post ambiente, la mayoría seguramente con el Real, otros muchos en la comarca del Vidasoa con el Atleti, más allá de la disparidad de opiniones y de criterios, supongo que con el alma y el corazón y cuando de emociones se trata pues el que gana disfruta, el que pierde sufre, nada nuevo en cuanto al fútbol, en cuanto a sus aristas y sobre todo por eso es tan grande el fútbol. Pero bueno, en cualquier caso, deporte y más deporte y continuamos con más deporte. La última hora nos lleva al club deportivo Vidasoa Irún, curiosamente, porque creo que después de 20 años a volver a la comisión delegada de Asobal, Gurutz Aguinagalde, su presidente, que hemos tenido que localizar en capítulos de urgencia, pues nos hará una valoración de esa situación. Ya saben que el Vidasoa jugará el próximo sábado frente a Valladolid a las seis y medio de la tarde en el pabellón municipal polidortivo Artalecu de Irún. Todo esto cuando el Vidasoa tiene que ganar sí o sí, tiene una presión añadida porque Huesca aprieta y está pisando los talones. Hay un desplazamiento a Barcelona también en el Palau a las seis de la tarde, el próximo martes. Saben que en el Palau prácticamente no hay nada que hacer. Digo prácticamente porque es verdad que el Vidasoa hace un par de temporadas le puso las cosas difíciles, reaccionó en el Palau y estuvo en buena línea. Hoy seguro que será complicado y más difícil. Pero bueno, algún día también tiene que empatar o tiene que perder el Barça. Algún día. Vamos a ver qué es lo que sucede. A todos los partidos hay que ir dispuesto y preparado. En cualquier caso, poco a poco también el Vidasoa afronta el último tramo de esta temporada. Abril y mayo van a ser meses intensos para distintos ámbitos organizativos del club. Aspectos económicos, aspectos de organización, aspectos de jugadores que van a salir, otros que van a llegar. Como todos los años, nada nuevo a ese nivel. Y de Real Unión también tenemos que hablar porque esta misma mañana comparecía muy pronto ante los medios de comunicación Aitor Zulaika. Aitor Zulaika, preocupado por las bajas que tiene el equipo, que era el partido de mañana frente a la Sociedad Proactiva de Talazona. Un equipo complicado y difícil. Él considera que técnicamente puede ser el segundo mejor equipo del grupo. En este caso, del grupo segundo de segunda división B, tras el Sanse. Es lo que entiende Aitor Zulaika. Está preocupado por algunas bajas, un jugador imposibilitado, otros lesionados, sancionados. En fin, va a ser difícil. Están en esa situación de Ovide, Llamas, Rivera, Anaceli Zondo, que llegaría justo. Entonces no sabemos si Quijera tendrá que jugar central y Xenar ser un jugador polivalente, jugar más en medio campo. Bueno, tiene muchas dudas todavía. Un equipo que hoy tenía pruebas y que también entrenaba en el Estadion Gal de Irún. Talazona, don David Navarro, nos ofrecerá su última hora también. Un equipo que entrenaba también en sus instalaciones. El campo de hierba artificial, el de Talazona. Y mañana saldrá al Estadion con el deber, en este caso, con el trabajo hecho, de permanecer en la categoría y con el premio de disfrutar y de trabajarlo en las mejores condiciones posibles. Clásico equipo aragonés, bien construido, pero también con cierta calidad. De esto hablaremos también, escucharemos opiniones de Miquel Azcoy, del capitán de Real Unión, Aitor Zulaica, pero hoy con Carmelo Pérez, Melo y Paco Almendres. Ellos ofrecerán sus versiones en tiempo churibel. Será después de este informativo el análisis en esta oportunidad previo al encuentro del conjunto unionista. Queremos subrayar también la tercera plaza de Mayanen López, campeonatos de España de esquí de fondo. Es una deportista de Yungo Mendiz Aleac. En las próximas jornadas estará también con nosotros. Ha permanecido concentrado con la selección española junior de ciclismo en Tomelloso, Aymar Echeverría. Ya ha vuelto y está en primera línea, Aymar Echeverría también durante esta semana nos ofrecerá un apunte en relación a cómo se está desarrollando la temporada. La semana también nos cambia las claves de segunda división B. Nos iremos a los jueves para analizar con Aitor Lanz, Giovanni Batista, los diferentes aspectos de la segunda división B y en lo que atañe a la Real Unión. Por cierto, el Real Unión que jugará el sábado, como les he dicho, a las 5 de la tarde en Tajonar. No en el campo de hierba natural, sino en el de hierba artificial en el A2 de las instalaciones del club atlético Osasuna. Bien, también de la Real Sociedad queremos hablar, pero no tanto ya del aspecto copero. En el partido de mañana, 9 de la noche en el Real Arena, a jugar la Real Sociedad frente al Athletic Club de Bilbao. Cuando se repite el derbi, una situación y una connotación completamente diferente, ya escucharemos la opinión de Imábal Algoacil ya pensando en el partido de Liga. Por lo tanto, volviendo a la normalidad después de la victoria copera de la cartuja de Sevilla. Inmediatamente comenzamos a desarrollar estos asuntos. Primer asunto, tenemos ya nuevo presidente de Asobal, Servando Revuelta, de Santander, y precisamente la Asamblea Extraordinaria de Asobal, que ha decidido la composición de la comisión delegada. Guruta Aguinagalde, presidente del Vidasoa, Mario Arranz, representación de Recoletas Atlético de Valladolid, con Cayetano Franco de Abanca de Mar, David Barrufet, del Barça, y Josep Pujadas en representación de Freikin, Granoyers. Por cierto, el segundo apellido, Maspons. Maspons creo que fue un jugador del Granoyers de la época de los 70. He visto el apellido recientemente y tiene su publicidad. Por eso, antes de hablar de otras consideraciones y del partido mañana de Real Unión, incluso del de la Real a las 9 de la noche, hemos querido saludar y queremos saludar a Guruta Aguinagalde. Esta vez dejamos de lado, por alcance informativo, la imagen. Buscamos la palabra, que es lo sustancial en este caso. Guruta Aguinagalde, presidente del Club Deportivo Vidasoa Irún. Arrachaldeón, buenas tardes, ¿qué tal? Arrachaldeón. Bueno, 20 años después, el Vidasoa se encuentra en la comisión delegada. ¿Qué supone esto? 20 años después, creo que el último fue, me lo concretabas hace un instante, Javier Sesma. Sí, desde el 2001 que Javier estaba representando al club en ese órgano, pues no ha vuelto a presidir nadie. Y la verdad es que, bueno, es un órgano muy importante dentro del Vidasoa, donde se toman decisiones en el día a día. Es verdad que luego las grandes decisiones se toman en las asambleas generales. Pero sí que, bueno, esas pequeñas decisiones se deben leer y con muchas otras cosas también se debaten en ese órgano. Y entendemos que para el club es importante que el Vidasoa esté representado. Independientemente del Vidasoa, los clubes que están representando, pues tienen su importancia, ¿no? Puntos muy tradicionales. León, Valladolid, Granoyers. Me parece importante, ¿eh? Como referencias. Sí, además, bueno, es un momento en el que estamos asentando un poquito las bases de futuro del Asoval. Asoval que en el último año, pues ha tenido bastantes tiras y aflojas a nivel interno y con la federación. Y bueno, pues se ha tomado esta decisión. He considerado que podemos ser agente idóneo para trabajar a favor del Asoval. Un Asoval que se está asentando, un Asoval que tiene que poner el punto de mira en el futuro, en el crecimiento, tanto como asociación, como deporte. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy orgulloso de que haya contado con unanimidad conmigo. Y bueno, entiendo que también muy importante para el Vidasoa, porque después de 20 años, pues va a estar representado en este órgano tan importante. Y todo es buena organización. Casi toda una carrera para Gurul Zaginagalde. Estuviste 24. Casi, casi toda una carrera para ti en este caso. Pero más allá de esa cuestión, puede ser el comienzo de una etapa más fructífera. Me refiero, has huido tú siempre de la polémica. Has buscado siempre puntos de consenso. Creo que la comisión delegada va a estar llamada a ser una referencia de consenso fundamentalmente con la Federación Española y momentos decisivos para tomar decisiones importantes y también algunas de calado económico, pero de calado estructural también. Es decir, diálogo por encima de polémica. Sí, sin duda alguna. El organigrama que se ha pensado es básicamente para buscar ese consenso, ese que todo el mundo esté representado. Gente muy dialogante y bueno, pues la verdad es que la oportunidad de arrancar en un momento muy importante. A ver si esta pandemia que estamos viviendo ahora la podemos dejar de lado cuanto antes y empezar a crecer y empezar a hacer algo importante con nuestro deporte y por esta liga. Y la verdad es que es muy contento y orgulloso de ser parte de este órgano que ya es importante, pero por el momento, por la situación y el por qué se han escogido a las personas, pues entiendo que todavía le da mayor importancia y bueno, es que contento. Me preguntan si sabes algo o si entiendes que crees que va a haber un rescate de las instituciones o de alguna institución, algún organismo, un rescate, una ayuda importante al balaumano o todavía no sabéis nada, son cantos de sirena. Me dicen, oye, trasládale esa pregunta al presidente del Vidasoa. No, es evidente que las instituciones se han tocado, no estamos hablando con ellas, son conscientes que el balaumano ha sido pionero, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial también. Fuimos los primeros en arrancar en esta pandemia, hemos sufrido mucho que no estén nuestros aficionados con nosotros y bueno, pues llevamos bastante tiempo con este planteamiento encima de la mesa y bueno, somos optimistas, estamos trabajando en ello y bueno, pues todo lo que pueda venir evidentemente va a ser algo muy bienvenido, porque la verdad es que la situación no es fácil y para todos los clubes sería importante. Presidente del Vidasoa, Burutsa Guinagalde, gracias por estar con nosotros. Un saludo, buenas tardes. Es que erica, eso soy él. Pues eran las palabras de Burutsa Guinagalde, que ya dejamos, el presidente del Club Deportivo Vidasoa, que si quiere, evidentemente están todos enfrascados en una misma cuestión, que tiene trabajo a destajo en ASOVAL y por supuesto que esa organización tendrá que poner toda la carne en el asador para recibir las ayudas necesarias, no voy a decir para rescatarlo a la mano, pero bueno, de alguna manera para así tratar de insuflar energía, por un lado, de energía no se come, de lo que se come es del instrumento económico, del dinero y para que los clubes puedan tener más equilibrio a ese nivel. Vamos a ver, por lo tanto, cómo queda la cuestión. Iremos hablando también esta semana del partido. El sábado, Vidasoa, Irún, Valladolid, se celebra en el Polideportivo Artalecu a las seis y media de la tarde. Luego saben que el día 13, el martes a las seis, jugará en el Palau Blaugrana frente al Barça. Cambiamos de asunto, dejamos de lado el balo humano y vamos a hablar de fútbol ya. Segunda cuestión. El Real Unión juega mañana a las seis de la tarde frente a la Sociedad Deportiva Tarazona en el Estadio Gal de Irún. Un Real Unión que va a tener antes de ser un adversario cualificado. Ahí le estamos viendo entrenando en su propio terreno de juego a las órdenes de David Navarro. Tarazona hay una serie de futbolistas de experiencia y de calidad. Partido para la Real Unión complicado porque fundamentalmente, tras el entrenamiento de Deorio, hay que descartar una serie de futbolistas. Parece que Llamas y Anachel y Zondo, sobre todo el primero de ellos, van a ser bajas. También hay un hombre sancionado como Fran Rivera y Yagoba Beovide, que no va a estar por otras cuestiones. Con todo, queda solamente un hombre para ocupar la demarcación de Medo Centro. Da la sensación que Xenar tiene que adelantar su posición. El polivalente Xenar, que para sustituir a X, que jugaría con Iván Pérez en el centro de la zaga, se puede contar con Kijera, buen futbolista. En esa demarcación también tiene su especificidad de zurdo, o habitualmente como lateral, que Lugberg u otro pudiera entrar por la parte izquierda. Y por la derecha, Geschanel Osegi, pero también hay hombres que tienen sus opciones. Incluso Geschanel Osegi puede estar en el centro del campo. Eso está por ver todavía. Pero problemas bajas para la Real Unión, que entrenó ayer en las instalaciones de Mendi Belts en Orio. Está trabajando siempre en Orio, salvo hoy, que lo ha hecho en las instalaciones del Estadio Ungal de Irún. Con las pruebas también. A algunos les cuesta las pruebas antigénicas. Es lógico ya estar un poco hastiados de tanta prueba y estas situaciones, pero en estos momentos son necesarias. Bien, la comparecencia de Aitor Zulaica en ese entrenamiento esta mañana. Pero antes hemos hablado de la sociedad operativa Tarazona, que ha completado ya su línea de trabajo. Y todo lo que venga ahora, pues, se dará sin duda un premio. Vamos a escuchar primero las declaraciones de su entrenador, de David Navarro, cuál es la apreciación que tiene. Y posteriormente estamos con Carmelo Pérez, al que tendrán oportunidad de ver en tiempo Churibels, con José Luis Reynosa, y Paco Alméndrez, analizando el encuentro y también algunas situaciones de este equipo del Tarazona. Luego abrimos otra ventana para escuchar a Aitor Zulaica, a Miquel Azcoit y el capitán de Real Unión. Y terminamos ya con otra serie de cuestiones. Pero en primer término buscamos a los representantes de la sociedad deportiva Tarazona, en este caso a su entrenador, David Navarro. Bueno, pues con ganas de disfrutar el partido. Jugamos contra un histórico como el Real Unión, con un equipo potente. Y, bueno, pues a disfrutar compitiendo, pero sin la presión del descenso detrás. Sabemos que está la cosa complicada en cuanto a distancia, pero todo pasa por estos dos partidos sacar una victoria. Así que, primero el partido este miércoles, intentar sacarlo adelante. Y, bueno, luego ya se verá. El equipo está bien, está con confianza. Hemos podido ver al rival en vídeo y sabemos de... Bueno, pues tiene grandes jugadores, ¿no? Ya no solo de la categoría, sino con experiencia en categorías superiores, con muchos partidos. Pero, bueno, ya digo, con muchísima ilusión, con mucho respeto y con mucha ambición. Y, bueno, la verdad es que estamos bien. Solo tenemos la baja de Ripa, que está en la fase final de la recuperación. Y de Vidorreta por sanción. Y el resto están fenomenal. Poco conocemos de tal zona, yo creo. Pero, bueno, hay cosas que la clasificación general te da unos datos, ¿no? Y que es un equipo que mete pocos goles. Entonces, me da la sensación de que va a ser un equipo, pues, atrás un poco fuerte, ¿no? Además tiene jugadores veteranos. Ya os contaba Paco, que ha diseccionado ahí, un par de jugadores ahí, Ripa y... Y este... Mayarín. Y Herrero. Son muy veteranos, han jugado ya en categorías superiores. Y entonces yo espero un equipo, yo creo que atrás. No sé, me da esa sensación, ¿no? Con respecto al Tarazona, bueno, pues tiene 24 puntos, es un equipo que no mete muchos goles, no llega a un gol por partido, tiene 16 goles a favor y tiene 22 en contra. O sea, que recibe... Tiene un menos 6 en Golaveras. Bueno, es un equipo que... Que tampoco le mete mucho, porque 22 goles tampoco son muchos, ¿no? Es un equipo. Y luego, pues tiene unos jugadores, como ha dicho Melo, muy expertos, veteranos. Tiene Herrero y Ripa, que son jugadores que han estado en mil batallas ya. Chus Herrero es un central que para mí me gustaría tenerlo, porque para la categoría me parece un buen jugador. Tenemos a un tal casi delantero, un delantero tocho de estos grandotes. Claro, ellos juegan en un campo artificial, pequeño, que un delantero tocho grandote, pues les viene muy bien. Y luego, la figura del equipo, según todos los comentarios de la zona de Tarazona y toda esa zona, es Abreu. Abreu es un medio que está cedido por el Betis y que es prácticamente el que mueve el juego de entre líneas. Bueno, pues hemos escuchado a los protagonistas, saben que a Paco Almendres y Carmelo Pérez les tendrán desde el Vargas-Telumendi en tiempo chulibelt, con José Luis Reynosa, analizando el partido de mañana, seis de la tarde, no lo olviden, por Futers en televisión, Chingudi Radio en directo, haciéndoles el choque, toda la emoción del fútbol. Y ahora la emoción la tenía Aitor Zulaica, que está trabajando con plena intensidad en su plantilla, una plantilla que tiene sus dificultades. En un mes, no ha marcado ni un gol. No ha logrado entrar entre los tres primeros, que lo veíamos todos claro, menos Aitor Zulaica, que era el hombre que decía, ¡Ojo! ¡Cuidado! Que esto no ha terminado. Y ha acertado. Es el que mejor reconoce a la plantilla, sin duda. Y el que ha exigido y exige a los jugadores, a esos niveles. Hay que resolver el asunto de la eficacia y también suplir las bajas. El equipo está centrado en su trabajo y en sus posibilidades. Lo que pasa es que si hay bajas como Anácel Izondo, Llamas, Rivera y Yago Babi Ovide, pues la cosa siempre se complica. Pero hay otros futbolistas que pueden desempeñar su función. Entonces, pues en relación a estas cuestiones, hay que conocer la opinión de Aitor Zulaica en un primer término y del capitán Miquel Azcoiti. Tarazona es un equipo muy bueno. Y lo especifico. Calidad técnica, calidad técnica, con balón, calidad técnica con balón, quizás, junto con el Sanse, el equipo con más calidad del que nos vayamos a enfrentar hasta ahora. Riqueza táctica ofensiva, sobre todo. Un equipo que le gusta tener el balón por regresar con ella y ser dueños del partido con el balón y con velocidad arriba. Un equipo que me ha encantado muchísimo, muchísimo. Pero bueno, en frente tendrá otro equipo que me ha encantado también muchísimo. Está ahí, estará la labor. Pero resumo, Tarazona, un equipo muy bueno y lo especifico. Calidad técnica de las que más que nos hemos enfrentado hasta ahora. Yo diría junto con el Sanse. Riqueza ofensiva, táctica y muy buenos jugadores. Error. Tres de hierba artificial. Los tres juegan en hierba artificial. Tanto Tarazona como el Ebro como el Osasona B. Creo que hasta ahora habíamos jugado dos. Nos ha ido bien. No hay que pensar por qué. Pero además yo creo que no es la pregunta idónea para esta semana. O sea, para mañana por lo menos porque jugamos en casa y en hierba natural. Sabíamos el grupo ya desde septiembre. El subgrupo y el otro subgrupo. Sabíamos de los campos que teníamos en el grupo nuestro y en el subgrupo otro. No hay ni una excusa. Somos equipo de segunda B. En segunda B hay campos de hierba natural y artificial. Punto. Las claves va a ser que Gal sea un... A ver, voy a hacer un par de lecturas al respecto. Normalmente todos los equipos antes de inicio de una fase, de una liga, incluso diría de partidos de ida y vuelta a eliminatorias, siempre piensa que el partido de casa o los partidos de casa que son claves, fortín, tal. Pero nunca se sabe. Pero nunca se sabe. Eso para empezar, que creo que yo, o sea, que todos los equipos del mundo o casi todos, creen, si es una liga, si es una fase, si es subgrupo, grupo, si es una eliminatoria, creen que los partidos claves son las de casa. a priori, sobre el papel, porque has jugado más en ese campo, pues es que estabas más acostumbrado, x, 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 x. Pero luego nunca se sabe qué partidos son las claves. Quizás el Bilbo Aleti cuando vino aquí estaba diciéndome cago en el último partido y fuera de casa y tal, y mira, se ha llevado el gato a la hoja, entonces nunca se sabe. A priori, sobre el papel, sí, pero a mí, es que a priori, sobre el papel, no me gusta, a mí me gusta la realidad. Te voy a ser sincero. Con las bajas que tenemos, estoy como para pensar en sábado. Vamos a jugar mañana primero y luego, es decir, te voy a responder de otra forma. No va a influir el partido de sábado o que en tres días tengamos dos partidos en la organización de Baraña. Para nada. A ver, todo el que me conoce ya sabe cuáles son mis colores, ¿no? Tanto a nivel, vamos a decir, provincial, a nivel de Euskal Herria, Real Unión y Real Real también. Ya sabe de eso, ¿no? Pero tener amigos ahí metidos dentro que están haciendo una labor excepcional, yo creo que todo aquel se alegra del éxito de sus amigos. Y voy a especificar más. Verle a mi hijo celebrar el gol de hoy Arzabal, con la vena aquí salida, ¿qué quieres? O quitándose la camiseta y llevándole al cielo al final del partido, con eso te digo todo. Es innegable que fue una decepción, cuando ves un premio tan grande al alcance de tu mano, después de un buen trabajo durante mucho tiempo, pues se escapó en ese partido, después de hacer un muy buen partido, pero el fútbol tiene estas cosas y sí, pues tuvimos la decepción, pero bueno, el equipo se rehizo bien, empezamos a trabajar de nuevo de la mejor forma posible y nada, concentrados en el siguiente partido. Yo creo que se toma con normalidad, es parte del fútbol, llevamos muchos años en esto y sabes que cuando hay un golpe de este modo, pues te tienes que levantar lo antes posible porque el siguiente partido te viene enseguida y lo tienes que preparar, así que en ese sentido decepción tuvimos, pero bueno, nos hemos rechazo bien, estamos trabajando bien y concentrados para mañana. Bueno, esto lo tengo que valorar desde mi punto de vista, no son los campos que más me gustan, pero cuando nos ha tocado competir en campos de hierba artificial, lo hemos hecho a buen nivel y yo creo que es la realidad de la segunda B tener que enfrentarte a muchos equipos con hierba artificial y no hay ninguna excusa en ese sentido. Sí, pues es el reflejo de un trabajo bien realizado y pues eso, hay que seguir haciendo puntos que al final esto es una competición larga, también si la gente ha pensado en la primera fase y la segunda fase, al final es la acumulación de puntos y hay que darle continuidad y seguir trabajando como hasta ahora. Me parece que va a estar muy igualado, en la segunda B en los últimos años también cuando han sido cuatro los grupos siempre se solía hablar de que el grupo uno era más fuerte que el dos o el dos más que el tres y luego se veía en los play-offs en los cruces que todos estos cálculos no servían para nada y yo creo que ahora también los niveles de los subgrupos eran muy parejos, así que yo no espero un nivel inferior de ellos, habrá que estar a la misma intensidad y luego más adelante ya se verá quiénes están arriba y quiénes abajo. Les recuerdo para terminar que el partido de mañana a las seis de la tarde en el Estadio en Gal de Irún sin público, por lo bien será dirigido por el valenciano Ortega Herrera. Bueno, pues hasta aquí la información del Real Unión, inmediatamente cambiamos de asunto y vamos concluyendo el programa. Todavía las imágenes de la Copa del Rey con Asir Rellarramendi y de un lado que recogió el trofeo en la cartuja, acercó a sus compañeros y sin duda con todas esas emociones la Real Sociedad afrontará mañana un nuevo partido, nada más y nada menos que frente al Atleti. Todavía no se habrán apagado los ecos de ese triunfo ni las imágenes a ese nivel con el gol de hoy Arzabal, pero tiene que pensar en el partido de las nueve de la noche mañana en el Real Arena frente al Athletic Club estará recuperándose de esa situación. Tiene dos motivaciones concretas, todavía trabajar en liga, tratar de superar a su adversario, en este caso la Real Sociedad, para demostrar que al menos tiene su valor deportivo y también preparar poco a poco la final del día 17. Atleti tiene una nueva apuesta, tiene un nuevo reto y en eso va a estar más presente. La cita, por lo tanto, en el Real Arena mañana frente al Atleti de Bilbao para la Real Sociedad y con la opinión de Imanol Alguacil. Las dos son muy importantes, tanto la de Asier como la de David. pero bueno, en ese sentido, como ya me conocéis, siempre he dicho y lo seguiré manteniendo, no hay excusas. Son dos jugadores importantísimos, son dos jugadores diferenciales cuando están bien y es una pena que en este último tramo no los podamos tener. va a marcar muchísimo el futuro del equipo sin estos dos jugadores, pero evidentemente esto va a hacer que otros jugadores tengan la oportunidad de demostrar cómo estamos. Entonces, en ese sentido no hay excusas y habrá que buscar soluciones. y bueno, el partido de mañana es importantísimo, una vez más. ¿Por qué? Porque es el siguiente, porque es un derbi y porque, como he dicho antes, nos jugamos en estos últimos diez partidos el poder entrar otra vez en Europa que es el objetivo final. Bueno, para ir terminando ya las imágenes de Aymar Echeverría, el ciclista junior que ha estado concentrado en Tomilloso con la selección Espanola Junior está haciendo una gran temporada de nuevo y ya en las próximas horas vamos a estar también pendientes de él y sus objetivos y por otro lado también recoger la noticia de la tercera plaza del bronce de Mayalen López de Irungo-Mendiz Aleac en los campeonatos de España de esquí de fondo. Tendremos la oportunidad de estar con ella quien nos explique también sus buenas sensaciones, una clásica, Mayalen López de Irungo-Mendiz Aleac en ese sentido en la faceta más competitiva de Irungo-Mendiz Aleac y también de Mayalen recuerden que hace unos años fue declarada deportista mejor deportista en la comarca del Bidasoa. Bueno pues nosotros ya nos marchamos todo esto así posible gracias a Xavi de Irungo-Mendiz y recuerden que después de 20 años el Bidasoa vuelve a la comisión delegada de Asobal. El último representante fue Javier Sesma en 2001. Ha llovido desde entonces y prácticamente toda una trayectoria deportiva la de Gurutza y Nadalde quien jugó 24 años que se dice pronto pues prácticamente toda una trayectoria deportiva para que el club vuelva a esta comisión delegada que tiene su trascendencia sobre todo en los asuntos valga la expresión de cocina y todo esto también se lo contamos la víspera de ese partido de Real Unión mañana 6 de la tarde en el Estadion Gal entre Real Unión y la Sociedad Deportiva Tarazona. Real Unión es segundo ahora en la clasificación que lidera el Racing encuentro importante vamos a ver cómo consigue el Real Unión que sea Gal un fortín porque el sábado tiene otro compromiso difícil frente a Osasuna B en Tajonar no en el campo de hierba natural sino en el campo de hierba artificial en el A2 de Tajonar. Nosotros nos marchamos por nuestra parte nada más un saludo cordial enseguida en tiempo Churibelz en el bar Gaztelumendi allí nos ha recibido Antonio como siempre Antonio Jacobo que nos ha atendido muy bien a todo el equipo y José Luis Reynosa les ofrecerá todos los detalles y todos los datos con Carmelo Pérez y Paco Almendres por nuestra parte nada más Arrachaldé buenas tardes toneladas también así ha という